12 meses de trabajo por los habitantes de nuestro municipio. 12 meses en los que le hemos dado continuidad a las obras y en los que hemos trazado el camino para atraer inversiones y recursos a nuestro territorio. Para cuidar el medio ambiente. Para proteger los derechos de las personas. Primer informe de gobierno. José Luis Orozco Sánchez Aldana, presidente municipal de Zapotlá del Grande, Jalisco, México. Cuando estaba el señor presidente José Luis Orozco andaba en campañas, andaba preguntando que qué necesidades teníamos los de por aquí de la colonia. Y entonces, ya que todos se expresaron, yo dije, yo levanté la mano y propuse que nos hacía falta una cancha para jugar. Porque a mis vecinos y a mí, de los de por aquí, nos gusta jugar mucho el deporte. Nos había prometido que le echara nada más al estudio y que contara con eso. Y entonces, yo me acordé de lo que me dijo el señor presidente y me puse feliz. Y dije, bueno, algún día será. Y me dijo que le echara ganas al estudio y incluso que hay diplomas. Este me lo gané el lunes 2. El lunes 2 de este año. Si yo viera al presidente, le diría que nos hace falta una cancha para jugar y que aparte no lo había prometido. Y yo creo y confío que él me va a cumplir.